En Nueva York, se escucha y se oye, discos el Mace, música, 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 esta es la música del Ecuador. Con mucho swing, máximos cadenas, y hoy, ¡Bandujero! Ecuador Hay que sacar a la comadre, que la rumba ya empezó, y no me diga que no, que con otro ya salió, todo el mundo a la pista. Haciendo fila es mejor, esta noche bailaremos zapateando con amor. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a bailar. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, 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 baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a bailar. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la Zoy, Cañada, Chimborazo y todo mi Ecuador Todos juntos gozaremos con traídos pa' aguantar Cansaditos nos iremos sin mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiantera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiantera, vamos a mover toda la cadera ¡Siempre pa' arriba! Este es el nuevo concepto, discos en base ¡Siempre pa' arriba!